Con la confianza de miles de clientes y consumidores en México, ofrecemos soluciones integrales, confiables e innovadoras, a través de personal profesional, eficiente y comprometido en generar valor a los objetivos de los clientes. En Aleso, nos guiamos por una visión, valores compartidos y una estrategia clara para el futuro. Ofrecemos procesos, marcas y tecnologías de vanguardia en diversas unidades de negocio. Aleso, nace y forma parte de Grupo Dexel, un grupo con un variado portafolio de negocios. Nos sentimos orgullosos de cumplir 30 años como distribuidor regional autorizado de la marca Cummins. Nuestro trabajo es hacer una gran diferencia en varios sectores industriales. Automotriz, dedicado a la venta de motores a diésel para camiones y tractocamiones, así como refacciones, capacitación, servicio y garantía de los mismos. Generación de energía. Distribuimos equipos PowerGen a gas LP, natural y diésel y creamos proyectos llave en mano para grandes empresas, contratos de mantenimiento y un excelente servicio postventa. Industrial. Es nuestra unidad de negocio de motores a diésel para potenciación de maquinaria y equipos motrices en diferentes sectores. Filtración. Suministra filtros para una gran variedad de aplicaciones y soluciones anticontaminantes. Lubricantes Premium Blue Balborin. El único aceite aprobado por Cummins que permite extender los periodos de cambio. Equipos para gestión y administración de flota telemetría. Ayuda por medio de GPRS y satelital al monitoreo del desempeño minuto a minuto de las unidades. Tenemos una fuerte presencia en el territorio mexicano. Garantizamos una cobertura total a través de nuestra red de distribuidores Cummins y ofrecemos un sistema de garantías eficaz. Como complemento a nuestra línea de negocio, contamos con la división de renta de plantas de emergencia a través de Entergy. Adicionalmente, contamos con distribución ClubCard para 16 estados, un negocio dedicado a la venta y renta de flotillas para golf e industria. Nuestro equipo, conformado por más de 300 talentos, cuentan con las aptitudes y la pasión para servir a nuestros clientes. Un equipo diverso y multigeneracional, con un fuerte compromiso para diseñar procesos y estructuras para ser eficientes en el día a día. Nuestra historia está construida en una fuerte herencia de innovación y éxito de marca. En un mundo con cambios constantes, estamos más unidos que nunca por una estrategia clara, valores compartidos y una visión para mantenernos como líderes en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!